Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Ales y hoy os traemos el capítulo 10 de la segunda temporada de Boku no Hero y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube la frustración del papá se la pasa al hijo El capítulo 10 de la segunda temporada de Boku no Hero Ahí A ver, lo retain La mamá es hielo, el papá es fuego Sí Se viene Se viene regresando y ya No piden ni un segundo Van a congelar al público No Yo lo hubiera atacado con el meñique para que me quedan los otros cuatro ¿Verdad? Un tiramoco Así ¡Otra vez! ¡Ya! Déjate los dedos Acércate Le quedan seis dedos ¿Le quedan qué? Seis dedos ¿Por qué ha utilizado dos? No, y los otros dos los tiene vendados Fuck Si te quedas ahí va a seguir atacando igual Ya, ya, ya No es que no contaba yo No, no es que no contaba yo No, otro dedo Ya, déjate los hechizeros Para, por favor Se han ido tres dedos en defensa Pero tú eres muy fuerte Venga, quiero ver la otra pelea, por favor Chicos, los quiero mucho, pero Tiene un punto débil Claro Todos tienen un límite No, por Dios ¿Cuál queda? ¿De qué han tres? Acaba de decir Ahí va, ahí va, ahí va Ah, no, le queda en el pulgar Pero no sé cómo utilizar eso No, el pie Ojo Acabo de ver mal O se le regenera la mano No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé Está viendo cosas que no hay No, 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 lo que pasa es que No sé No, el bracito Eso sí, hora de quitarse los zapatos Pero uno de los ataques los cubrió con el pie Él también está al límite Sí No te hagas, compa No sé, no sé, no sé Dime que le queda el otro brazo ¿Qué acaba de pasar? ¡Lo va a sacar! ¡No! Mierda, me parece que era el último ataque que le quedaba de manos ¡Con el dedo roto! Hizo doble ataque Ay, me está dando mucha cosita Ya, muchacho ¿Será que...? Ve, lo está diciendo él Él lo está diciendo Seguimos teniendo oportunidades ¡Ostras! Es más fuerte de lo que pensaba ¡Adiós pajas! No, porque luego va con la viejita y le da unos besos Sí Hola, Melio Hola, Alian This is the moment Es verdad, todo el daño se lo hizo el menú No, claro Se automutila, le gusta No, 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 no... Uf... No todo tiene que ver con el papá. Es lindo y se viene, se viene. Decusado. Él te lo baja. Imagina el microondas. ¡Ey! ¡Las frases! ¡Oh, Lidio! ¡Me cujo el brazo! ¿No puede romperse el hielo? ¡Buah! Lo veo ya muy derrotado, ¿eh? Pero así va a poder, va a poder. Que ya no tiene fuerza. ¡El perro! ¿Va a volver a atacar con el mismo dedo? ¡Oh! ¿No puede romperse? ¡Puah! ¿No puede romperse? ¡No puede romperse! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me parece que sí, por eso lleva la cara para abajo Bueno Una patadita ¿Le está pegando? ¿Pero qué hace el perro del papá? Güey, cinco años ¿Le pegó a la mamá? ¿Le pegó a la mamá? Uno a mí cuando hay golpes de por medio Así de frío no me gusta Estaba distraído Amigo, no es momento de flashback No, no es momento Ay, el padre No lo dejó ser un niño Qué cabronazo Ah, la mamá Qué falsa Qué... Yo creo que se la cargó a la mamá Ahora entiendo por qué lo odia tanto No, no es momento de flashback No, no es momento de flashback Cáete, falsa Cáete, falsa Hasta ahora Hasta ahora Hay que aprovechar los poderes que tiene ¿Quién más da? Así es Qué chulo Qué bonito Qué chulo Deco acaba de cavar su propia tumba Sí No es por ti, perro Me puse caliente Oh my god Qué bonito Me encanta Me encanta Uy Uy Ojo Ataque final Hola May Dios Qué bello Dios Qué belleza Buah ¿Quién gana esto? Mis nalgas Empate A la madre Hombre público Va a caer a ver Y sufren ellos Y sufren ellos Y Que son increíbles. ¿Y quién ganó? No lo sé. ¿O están de pie o fue empate? ¿Quién ganó, loco? No se le hizo nada en el brazo. Ah, quedó afuera. ¿En la pierna, sí? En la pierna, sí. ¿Y todo? No, todo rico. Bueno, está bien. Me gusta mucho. ¡Qué cuerpazo! O sea que ganó él. Sí, porque lo sacó. Mira, para mí todo rico. Bueno. A mí me gusta mucho ese personaje. Muchísimo. Para mí cualquiera de los dos se merece el puesto de prota, la verdad. Y el primer puesto. Cualquiera de los dos. Sí, estuvo muy bien. Me encanta. ¿Para ti fue un empate? Díganlo, querían. Puede ser. Para mí también. Sí. Me parece los dos bastante poderosos. Es que lo que tiene es que Midoriya se hace mucho daño, güey. Si lo controlara, yo creo que hubiera ganado. Pitlo estuvo muy buena y... Y la historia también está muy bien. Y todo el rollo de... Para mí fue un empate en cuanto a poderes. Puede que... No sé. Bueno, no sé. Pero sí. Ha estado muy bueno un día. No sé. No sé.